Flop y tesouro infarto con sus curvas en la playa Flop y tesouro infarto con sus curvas en la playa Flop y tesouro infarto con sus curvas en la playa La modelo realizó una producción muy hot en paisajes paradisíacos. Entra a la nota. Flop y tesouro Madre de familia y una modelo de oficio. Flop y tesouro lució en la isla Zapatilla, en Bocas del Toro, un traje de baño de su línea de color marrón claro. . La isla que eligió para desplegar su sensualidad es un paisaje paradisíaco y aclaró a diarioshou.com. . Estamos de viaje en familia y amigos. Luego de pasar unos días en Punta del Este, partimos para acá. . Para la producción gráfica, tesouro varió por diferentes planos y lugares de la isla para mostrar su nueva bikini, una bomba para la nueva temporada. . . . . . . ¿Qué hace Flop y tesouro para tener la mejor cola?. . . . La modelo de 30 años reveló que el secreto para mantener sus curvas come sano y hace pilates, aunque reconoció que la genética también la ayuda. . 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 Con aparatos y circuitos, dos veces por semana voy a Pilates, complemento con un médico que me hace radiofrecuencia. Y encima como sano. Al día de hoy se desempeña como panelista en peatonal televisión que se emite por Canal 26. Es interesante porque voy a poder desarrollar la faceta periodística para la que me formé. Voy a preguntar lo que me parezca pertinente, y voy a tocar cuestiones vinculadas a la moda. La sensual imagen con la que Flop y Tesouro hizo estallar los termómetros. Quienes prefieren el calor por sobre el frío, ya empiezan a contar los días para que llegue la primavera. La estación en la que se despide el invierno y los rayos del sol empiezan a llegar con mucha más fuerza. La temperatura empieza a aumentar y el último fin de semana, en Buenos Aires, hubo una muestra gratis. La temperatura empieza a aumentar y el último fin de semana. Domingo soleado, que rondó 20 grados, y que a muchos les trajo nostalgia. La temperatura empieza a aumentar y el último fin de semana. Para no extrañar tanto el verano, los días de playa y pileta, la actriz y modelo se despachó con una imagen caliente que hizo explotar los termómetros. Mujer de curvas sensuales, Flop subió una foto en la que se la ve completamente desnuda, tirada en la arena. Calor, te espero con ansias, fue la frase que utilizó en su epígrafe. Los comentarios elogiando su figura no se hicieron esperar y ella aprovechó para preguntarles si alguien extraña el calor más que ella. Por otro lado, al mostrase sin ningún tipo de filtro ni retoque digital, Tesouro dejó en claro que es dueña de una de las figuras más despampanantes del ambiente. Más allá de haberse convertido en madre, la rubia, ex-cola Rehez, luce como en sus mejores épocas, cuando daba sus primeros pasos en el medio. Flop y Tesouro infartó con sus curvas en la playa. La modelo realizó una producción muy hot en paisajes paradisíacos. Entra a la nota. La modelo realizó una producción muy hot en paisajes paradisíacos. Entra a la nota. El tesouro lució en la isla Zapatilla, en Bocas del Toro, un traje de baño de su línea de color marrón claro. La isla que eligió para desplegar su sensualidad es un paisaje paradisíaco y aclaró a diarioshow.com. Estamos de viaje en familia y amigos. Luego de pasar unos días en Punta del Este, partimos para acá. Para la producción gráfica, Tesouro varió por diferentes planos y lugares de la isla para mostrar su nueva bikini, una bomba para la nueva temporada. Mira. ¿Qué hace Flop y Tesouro para tener la mejor cola? ¿Qué hace Flop y Tesouro para tener la mejor cola? La modelo de 30 años reveló que el secreto para mantener sus curvas come sano y hace pilates, aunque reconoció que la genética también la ayuda. Flop y Tesouro tiene uno de los mejores cuerpos de la vecina orilla. ¿Qué hace Flop y Tesouro para tener la mejor cola? Si bien siempre se despreocupó porque la genética estaba de su lado, al llegar a los 30 entendió que tiene que cuidarse porque hay cosas que no duran toda la vida en su lugar, reveló en entrevista con revista Paparazzi. La ex gran hermano fue elegida la mejor cola en un momento y confesó preferir cuidarse de forma sana a realizarse tantas cirugías. Ahora, tres veces por semana hago gimnasia con aparatos y circuitos, dos veces por semana voy a pilates, complemento con un médico que me hace radiofrecuencia. Y encima como sano. Al día de hoy se desempeña como panelista en peatonal televisión que se emite por Canal 26. Es interesante porque voy a poder desarrollar la faceta periodística para la que me formé. Voy a preguntar lo que me parezca pertinente, y voy a tocar cuestiones vinculadas a la moda. La sensual imagen con la que Flop y Tesouro hizo estallar los termómetros. . Quienes prefieren el calor por sobre el frío, ya empiezan a contar los días para que llegue la primavera. . Estación en la que se despide el invierno y los rayos del sol empiezan a llegar con mucha más fuerza. . . La temperatura empieza a aumentar y el último fin de semana, en Buenos Aires, hubo una muestra gratis. . . Domingo soleado, que rondó 20 grados, y que a muchos les trajo nostalgia. . 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